¡Gabrones! No tiene pinta de que tenga sombra A ver, aquí hay luz Mucha, de hecho No, no tiene sombra Quizá pueda evitar eso Si regreso al pasado Vale Vale Me pregunto ¿Qué estaba haciendo yo en Dunwall esta noche? ¿Qué estoy haciendo? Ok, ningún problema Tiene que ser por aquí Por el simple hecho de que si no, no me hubiesen De hecho, ¿no? ¿Qué haces con un cajón? Coño, que susto ¿Fuck? No Aaaaaahm Espera, voy a echar un vistazo por allí Vale, está viniendo Uuuu, mira Abre Si no pasas no puedes Ven aquí a luchar, cobarde Pues na Voy a ver si A lo mejor ni siquiera es por aquí, sabes No, 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 no No, tío, casi Si, si, no, si Ya lo sé, ya lo sé, coño No sé por dónde coño ir No, 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 no Oh, hola No irás a ninguna parte Este sitio está maldito, roto Noto como el vacío intenta filtrarse No, ya que estoy Voy a coger Amigo, lo acabo de ver No, 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 no Quizá esté abierto en el presente No, 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 en el presente Y también, ahí pensemos Ah, ahora está abierto ¿Qué puedo meter aquí? Creo que todo es culpa de esto En efecto No, 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 no Oh, hola ¿Por qué en el mensaje de Me gusta la temática del juego Bueno, la dinámica del juego Aparece sin la espadita Y en el mensaje abajo con espadita ¿Qué cojones? Has bloqueado Twitch La guardia mayor protegía a Stilton Por aquel entonces Prefiero luchar contra un perro Antes que con la guardia ¡Puto perro! ¿El perro más fuerte que la persona? Pero no, prefiero Enfrentarme al perro que a la guardia Alcho Lobo Muere por el perro ¿Qué ha sido eso? Eh, no he dado que buscar un lugar seguro ¿Qué está pasando? ¿Y en mi propia casa? Stilton, eres idiota ¿Qué te has metido por un entorza? Lo que no eres ¿Por aquí hay? ¿He matado a Stiff? Espérate que me lo puedo cargar aquí Le meto un flechazo en la boca y ya está, ¿no? ¿Pero lo tengo que terminar matando? Pero No tengo selfes ¿Está en sufficiently amar, eh? No sé Pero Más Ahí Me Les Me Gracias por ver el video. Oh, wow. Ven aquí, guapo. Hola, dispárame. No, tío. Pero no disparas. Si me vas a disparar, dispárame. Si me vas a apuñalar, apuñalame. Las dos cosas al mismo tiempo, no. Yo no sé si tengo que matar al tío este. Algún día el joven Luke... Es mejor no dejar supervivientes. Hay que estar ojo a vizor. Ahora que Stilton ha muerto, ¿en qué medida cambiará la historia reciente? Buena pregunta. Ah, ya no hay perro. A coger esto. Ahí está el cuaderno. Ahí está el cuaderno. La tipa esta, si este personaje era importante, ya no ha podido pasar todo, ¿no? ¿En teoría? Nada ha podido pasar igual. ¿Te imaginas final del juego? Me estoy rayando. Estoy en... ¿En la versión jodida o en la versión buena? Todo está mezclado. ¿Qué ha ocurrido? Es hora de empezar. Y Stilton. No debí mantenerlo en su puesto solo porque él y mi padre estuvieran... Unidos. Lo que vamos a intentar no se ha hecho nunca. Escapa a mi comprensión y ciertamente a la vuestra. Si alguien tiene dudas... Debe dejarlas de lado. Esto desafía todo raciocinio. Esto desafía todo raciocinio. Son los límites donde la filosofía natural se transforma en... otra cosa. Sí, lo noto. Podríamos enloquecer. Delaila es vuestra emperatriz por derecho. Se lo debéis. Delaila es más fuerte que antes. El duque y yo hemos oído su voz susurrante. Y ha llegado el momento. Así que a vuestras posiciones. Está bien. Estos son los de las brujas. Centraos en el vacío que hay tras el mundo. Podéis sentir su poder. ¿Verdad? Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. ¡Hazlo ya! Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad. Está viva. Qué curioso. Parece que ha funcionado. Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Brianna. Luca. Jamás os abandonaré. Espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. Has venido a presenciar mi regreso. Sí. Y algún día iré a por ti. Gracias. El vacío más allá del mundo es extraño. Jamás entenderé todo lo que he visto. Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. ¡Hazlo ya! Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. Esto es muy raro. Vale. ¿Para dónde tengo que ir? Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Brianna. Luca. Jamás os abandonaré. Espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. ¿Has venido a presenciar mi regreso? No sé por dónde tengo que ir ahora. No tengo ni idea de... Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta cosa. Luca, enciérralo bien. Pensaba que te perdíamos. Brianna. Luca. Jamás os abandonaré. Espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. Has venido a presenciar mi regreso. Y algún día iré a por ti. Centrados en el patio de la iglesia del mundo. Podéis saber su poder. ¿Verdad? Esto es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. ¡Verdad! 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 Porque es más difícil hacerlo desde... Desde el móvil, supongo. En plan el moderar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy perdidísimo. Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad está viva. Qué curioso. Parece que ha funcionado. Mi espíritu está a salvo ahora dentro de esta... cosa. No entiendo exactamente lo que tengo que hacer. Jamás os abandonaré. Espera. Te escondes, pero sé quién eres. Y de qué tiempo procedes. Tranqui. ¿Has venido a presenciar mi regreso? Y algún día iré a por ti. No parece repetirse. Sentirás en lo que hay tras el mundo. Podéis sentir su poder. ¿Verdad? Chao, chao. Es más emocionante que cualquier orgía a la que haya asistido. ¡Pátalo ya! Estoy aquí. He vuelto. Del frío. De la eternidad está... Tiene que haber algo que esté cambiando. Tiene que haber algo que esté cambiando. ¡Ah! Vale, vale, vale Había un puto botón Curioso Si muere Antes de tiempo No hay tanto desastre Muy curioso Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Pero esta es especial. Es el lugar donde me cortaron la garganta. Hace cuatro mil años. Aquí es donde acabó mi vida. Y donde empecé de nuevo. Es donde me hicieron. Esta parte del vacío parece antigua. Hasta el final. Pensé que encontraría una forma de escapar. Luché, pero las cuerdas solo me abrían la piel. Así que me rendí. Y entonces el cuchillo tocó mi garganta y supe que había esperado demasiado. La sangre corrió. Y me convertí en un dios. Ahora conoces el secreto de Delilah. Al final de sus días desapareció en el vacío. Donde debía perderse para siempre. Pero su voluntad y astucia no tienen rival. Encontró este sitio. La isla del vacío donde me convertí en lo que soy. La cambió. Y descubrió la forma de extraer el poder de este lugar. Ahora Delilah forma parte de mí y no me gusta. Hay que reconocérselo a Delilah. Se arrancó un trozo de sí misma y lo escondió en algo hecho de huesos. Se convirtió en inmócrata. Si quieres matar a Delilah, tendrás que buscar su espíritu y devolvérselo. Llegad no será fácil. Pero lo que vendrá después quizás sea lo más difícil que tengas que hacer jamás. El mundo está lleno de secretos. Joder. El mundo está lleno de secretos. Gracias.